... ...saco la tira a lo largo, los troceo, le quito el grueso que necesito aquí de menos a más... ...y luego hay que lijarlo a mano, primero se le da una lija gruesa... ...y luego se le da con otra más fina, sería el acabado. Así comienza a elaborarse una lata canaria. Manuel lleva más de 10 años fabricándola. Le hice 6 al cabildo de Fuerteventura para las escuelas taller que la imparten por los IES... ...sobre todo los meses cercanos al Día de Canarias... ...que enseñaban el salto del pastor y el salto tradicional con las latas. Un palo que en Fuerteventura estaba hecho tradicionalmente con madera de tarajal... ...al que se añade un regatón. Tenemos que dar la forma exacta de la parte de adentro. Ahora está casi, casi. Lleva otro poco. Para que no rompa, un trozo de cuero mojado hace la vez de calcetín. Lleva alrededor del palo. El cuero, entonces al meterlo dentro es para que haga presión. Tenemos que hacerla bailar antes de apretarla. Comprobar que baile derecho, ahí está bailando bien. Ahora le damos 4 golpes contra una piedra. Ya tenemos la punta colocada. Ahora esto es lo que lleva es más lisa. Ya está acabado. Conocida como lanza o astiante en Erife, la palma, la gomera y el hierro, garrote en Gran Canaria y lata en Lanzarote y Fuerteventura... ...este palo ha servido durante generaciones como apoyo a los pastores. Es el caso de Vicente, que lleva toda una vida junto a sus cabras y sus latas. Yo desde que tenía 14 años estaba por ahí con los ancianos. Estaba con mis padres, pero yo por ahí las apañadas y todo eso que... ...por eso casi que conozco tanto de la vida esa del pastor en las costas. Los viejitos me preguntaban, vete por allí Vicente, vete por allí Vicente. Y claro, como la gana le decía que no, pues todos me tenían cariño. La lata de Granaria y Fuerteventura sirve un punto de apoyo porque en vez de tener dos piedras tenemos tres. Para bajar, tenemos que botar en un risco bajo, tenemos que saltar un caidero. Si vamos caminando por una ladera lo vamos fundando en ella. La tierra de Fuerteventura es peculiar, de ahí que el regatón tenga que ser diferente. Tiene que tener un trompezo aquí, como hay mucha tierra, la tierra es muy amorosa. Si se clava, después nos cuesta atrás para sacarla. Y entonces aquí llega y de aquí para arriba vamos a entrar. Y esta es diferente porque esta, si llega a tierra amorosa, se clava y después, a lo mejor si vamos corriendo tenemos que dejar atrás porque tenemos que soltarla, porque no podemos sacarla. Pero con el paso de la vida también cambian los materiales. De la madera a la fibra de carbono. Esto es de tarajal y esta madera ya casi que es más costosa para hacerla porque ya no hay quien la haga. La fibra, si está como está el día de hoy, las manos se rebalan. Si hay calor no hay quien la aguante las manos porque es fibra y se calienta. Lo cual esta, si haya calor o haya lloviendo, casi siempre tiene la misma temperatura. La fibra de carbono pesaría 10 veces menos que esto. Es una pluma. Pero sí entiendo que la fibra de carbono cuando parte se queda con puntas. Entonces eso es muy peligroso. La lata es acompañante inconfundible de las apañadas y de uno de nuestros juegos tradicionales, el salto del pastor. Fue en 1994 cuando se crearon los primeros clubes de salto en Canarias. En ellos se seguían tres bases. La investigación, la enseñanza y el respeto a la tradición. En el año 2001 se forma la Federación Canaria. Historia, tradición y deporte que en los colegios no se ha dejado de dar a conocer. Tenemos que intentar de que los niños papel y carbón no se vive. Todo sale de la tierra. Pero el arraigo a la tradición es aún mayor en familia. Aroy y Yamilei siguen los pasos de Vicente y junto a él. Y su lata seguirán recorriendo Fuerteventura para no perder lo que han aprendido de su abuelo.